...a don Pablo, son de él, y él los disfruta y los comparte con sus hermanos. Para la gloria de Dios, por este hijo que Dios utiliza, que Dios los lleva por sus caminos día y noche, Señor. Gracias por don Pablo, gracias por los dones que tú le has dado, don Pablo, de poder orar y llevar sabiduría a sus hermanos espirituales. En el nombre de Jesús, gloria para siempre, Señor. Gracias al público que me está escuchando. Gracias a las personas y hermanos espirituales por los que le están escuchando. Sí, nos van a estar escuchando por Facebook, en YouTube. Para que sepan que tenemos que dar testimonio de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y en todo ese Instagram también, si Dios permite. Sí, mi Dios. Gracias a la sangre, a la cordero, que nos envuelve, nos mantiene inmune. Gracias a Dios, por tu amor. Gracias por la hermana Carmen. Una vez no sana, nos mantiene inmune y nada ni nadie nos puede tocar. Ay, poder en Jesús. Gloria a su hermanos espirituales. Yo estoy asombrado, hermano. Yo estoy asombrado porque hace varios días atrás fui a buscar a la hermana Carmen a su cita médica, a recorrer la de su doctor. Ella me estaba hablando de que tenía un problema de dolor en la rodilla y creo que en la cadera. Y ustedes vieron un video anterior. Bueno, yo no lo he publicado aún, pero no tenía su permiso. Pero en el video anterior que yo tomé, que se lo mandé al ministerio, el linaje de Adonai. Ustedes vieron como Dios hizo el milagro. Ella salió caminando sin bastón y ahora mismo la acabo de recoger. Y no la veo con ningún bastón. Así que sí, Dios es un Dios de milagro. Es un Dios de pactos. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Él guarda su promesa. Él cumple su palabra. Álvaro, le lucha y él prometió que todo aquel que cree en él y pida será hecho lo que pida. Él prometió que pondríamos las manos sobre los enfermos y serán sanados. Yo les solto a todos aquellos que están sentados, que aún no se han activado en su ministerio. No esperen a que venga un profeta a decirle que tienen que ser un ministerio. Porque ya Dios en su momento, al subir en la nube, Jesucristo nos envió a una gran comisión. Y esa gran comisión es para todo aquel que se llama Hijo de Dios, el cual fueron sellados por el Espíritu Santo. De esa palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado, será perdonado, hermano. Es importante que llevemos a esos siervos, a esas almas que Dios nos pone en nuestro camino, a que vengan al conocimiento del Padre y de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Muchas gracias a todos por escucharnos y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.